Es Flow, y más Flow, y más Flow. Gracias a todos por el apoyo, gracias por dejar su like, por compartir, por comentar, señores, ya saben que acá en Flow y más Flow los leo a todos, me gusta leerlos, me gusta saber qué opinan con cada video que subo, señores. Y sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos, a lo que vinieron, people, como ya vieron en el título, a Noel WA le compra un lujoso coche a Carol G, señores. Yo tengo un video acá para que ustedes lo vean, el carro es un Roll Royce, un Roll Royce Phantom, o un Roll Royce Fantasma, le voy a poner el video para que lo vean, people. ¡Gracias! Y ahí lo tienen, señores, las puertas del carro se cierran automáticas, con un botoncito. Como les decía, el Roll Royce es un coche de lujo, un Roll Royce Phantom, o Fantasma, el carro está valorado aproximadamente en 500.000 euros, dejándolo barato, señores, porque creo que está como en 500, 530 o 540.000 euros. El año pasado, en el cumpleaños de Carol, a Noel, lo que le regaló a Carol G fue una camioneta Mercedes Benz. Y este año se fue un poquito más lejos y le compró un Roll Royce People. Se lo voy a poner una vez más para que lo vean bien, señores. Un carrito amarillo con negro, muy bonito. Un coche caro. Un coche caro. Un coche caro. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y Karol G People Espero el video les haya gustado Con eso concluimos el video de hoy Gracias por suscribirse, por compartir Por dejar su like Si eres nuevo y te gustó el video No olvides suscribirte, activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones de los futuros videos No olviden seguirme acá en mi cuenta de Instagram Me encuentran facilito como Flow y más Flow Si quieren saber Un poco más de cada de estas imágenes Que ustedes ven acá Vayan bajando en mi canal de YouTube Cada video o cada foto que ustedes ven acá Tiene su video en YouTube Gracias de nuevo por el apoyo Esto fue todo por hoy Nos vemos en el próximo video Y gracias por visitar mi canal Es Flow Y más Flow Y más Flow ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!